El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas confirmó que la avioneta que se precipitó a tierra, próximo a las costas del municipio de Oviedo, provincia Pedernales, salió procedente de Venezuela. Aunque las primeras informaciones dan cuenta de que la avioneta quedó totalmente calcinada, próximo al lugar se logró recuperar siete paquetes, presumiblemente de cocaína. El presidente del órgano antinarcóticos dijo que oportunamente se darán a conocer los detalles de las investigaciones. Lo único que le puedo adelantar es que salió de Venezuela y que se precipitó próximo a Pedernales. Pero le adelanto que todos los datos que surjan se le darán a conocer a la opinión pública nacional. En el operativo, las autoridades apresaron a tres hombres, incluyendo al sobreviviente y a otros dos hombres que se encontraban cerca del lugar donde se precipitó la avioneta.